¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están? Aquí les presento en un viaje musical una breve historia personal. Ahora son los cuatro románticos. ¡Graban un simple paramicrófono! Dos temas de Manuel Sucher. Muriéndome de amor. Y me tortura la tentación con solo imaginar que tú me dejas. Ardo en imprensa, fiebre de amor. Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una raya de pasión. Y una ansia que no deja pensar nada. Una ansia atormentada. Me arrastra en su turbio. Y quiero huir de mí. La experiencia musical llega a su fin. Parece que se adhiere en mi caída. Hay que elegir entre el trabajo y la música. Se elige el trabajo y se vuelve a casa. Esto es el show tropical de la 10. El número uno en su género, con toda la música y el ritmo de todas las sonoras del continente. Y seguimos ya, amigos y amigos, en las instancias finales de la Superguía Tropical. Y rápidamente nos vamos a la revelación, indudablemente, de la temporada 1979. Ocupa la tercera posición esta semana. Es Grupo 70 y Frente a Frente. Tiempo después, Roberto, Franco, Vidal, Mansiones y Prego dan vida al Grupo 70. Y qué bueno que fue así. Porque estuvieron 22 años haciendo música, divirtiendo y haciendo bailar a la gente. ¡Buena fortuna! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Vamos a recordar, porque lo recordamos desde cuando salió este tema, que fue el furor en su momento con el Grupo 70 como otro tema. Pero este es muy, muy importante. Y la voz, nada más ni nada menos, que de un señor cantante de voz que identificó siempre, aparte de Franco Adanesi, al Grupo 70. Nos estamos refiriendo al señor Carlos Vidal. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? ¿Con qué tema son? Noches del Cafetal. ¡Cantando va! 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 Gracias.